Hola, buenas a todos Aquí Hemos visto una X en un vídeo Agenda X de esto De calofalcachofas No sé tío, que la gente que se pone Se pone nombres chumos ahí Se nombre pone chumos Soy FNNVD FNNVD En 344 Porque no se puede girar y mirar a los patinados Hijo puta Que hijo puta Bueno, entonces te callas blanco que... Si, que tú no eres el más indicado Pues la verdad es que no Ah, que la has matado con el... Hijo puta Eso, le tengo 15 puntos y ya están todos Jajaja Por eso que es peor, que tú con 0 puntos Y quitas todo Ah, sacas todo ¡HORRIGA TIO! Ha pasado de repente Y yo, hostia ¿Quién me ha dado? Vale, ese no sé de dónde me ha venido De adelante Me cago en su puta vida Y tenía dos tomahop Uy Tío, que la está ganando la Si, o sea... A ver, que lo que hago es disparar un virote y sin fallo Tiro tomahop, porque es lo más rápido Coño, a los villas Si yo no lo que hago, ¿tengan 0 puntos o no? Si no, no iría a humillar cuando tenéis 0 puntos Es que además lo dices ¿Dónde estás, culo blanco? ¿Culo veo, culo blanco? No es contigo Bueno, no ha dado tiempo a lanzarle Si no, que tiene el puntito de miedo Oye, ok Ya luego te gas de mí, eh ¿De qué? De que mantengo el tomahop Ah, no sé ¿Qué? Tío, que yo se queja de... Que no tú te quejas de que tengo el tomahop Que voy a haber preparado para luego nada ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tú lo vas a dejar de hacer? Es que no lo hago Yo lo que hago es apuntar Toma, cabrón No, no tengo trabajo Me da igual Uy ¿Qué disparantes que él? Hostia, que puto blanco Hay alguien con los 35 puntos Y blanco Que va a ser un mía de hombres Por cierto Y además de una marea bastante Si ya... ¡¿DANCE?! No, no... Y que tienes dos tomahop ¿O sí? Uno fallado Y el otro fallado Bueno... Bueno, mientras que no me haya denominado Hay bien un tomahop que desaparece en mi puta cara Si he dado... Pues adiós Ah, tío Hay un puto coche ¿Dafuq? 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 Hostia Venga, tío blanco, chaval Que suerte que tienes Bastante Eh... Suerte es... Maestría de... Tener suerte Si, ya... Venga, va Tener suerte pa... Me cago en tu familia Vale, he humillado Si, si... Con cariño Hostia, tío Pupu Por puta, que suerte A ver, yo... Si, te arreboto Es lo único que hay que hacer Que no... Quedarse quieto No te jode ¿Qué te crees? Que no lo sabemos Humillate 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 Toma Humillate Humillate Es que encima te ríes Y como no me ha lanzado Tomahawk Y no me había disparado siquiera Estaba recargando Joder No 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 Él también estaba recargando No me ha disparado Mirame en la... ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Que lo que hago es disparar Tomahawk Disparar Tomahawk No... Noo Quique Hola Iker jajaja ¿A quién me lo coge? No sé, no sé, no sé, no sé. Estaba, estaba yo ahí. Hola, Iker, y tú... ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? ¿Te mueres? Aquí hay una pelea de tomasco. Sí. ¿Cómo lo he muerto yo? Tío, si le han cuchillao. ¡Flavus! Venga, chaval, es que le ha cuchillao. Dios, tengo una surdez. No jodas. La mata el de Iker. ¡No! Creía que el de Iker estaba ahí. Iker estaba a tomar por culo. La ventana. The fuck? Tu Iker. A tomar por culo. Llega 55. Blanco. ¿Dónde está el blanco? Aquí, conmigo. ¡A la ventana! ¡Coño! ¡Uno por atrás! ¡Hijo de puta! ¡Joder, me vienen por atrás! Ponerte un condón. ¡Joder! Blanco, tío. ¿De coños ha pasado que está explotando mucho? ¡Po, po, po! ¡Joder! ¡Joder! Jamás va y me da a mí, tío. ¿Tienes puntos? ¿Cuántos segundos? 10. ¡Oh, 10 puntos! Yo creo que tenía... Vaya, pues has quedado tercero. No, no, no. ¿De serio? Ese era Iker, no yo. No, era yo. En serio, es en la mano ahí. Muero, es que me ha dado demasiado fuerte en la mano. No, no, no. He perdido todo el que era. ¡Bien! Hasta luego. He quedado tercero.